...una imagen del ecuador. Lo que permite la información es configurar un conjunto de datos. Un conjunto de datos que se entrelazan, que sí se relacionan, ¿no es cierto? Y eso va dando cuenta de... y eso permite finalmente, ¿no es cierto?, construir un relato. Los datos sueltos no permiten construir un relato, no nos permiten representarse finalmente ni a sujetos, ni a objetos, ni a procesos, ni a acontecimientos, etc. O sea, los datos por sí mismos nos permiten dar cuenta de acontecimientos ni de procesos. Por lo tanto, necesitamos... a partir de esos datos que se obtienen, necesitamos construir una imagen, ¿no? que nos permita establecer una relación de causas y efectos. O sea, en la medida en que establecemos esa relación de causas y efectos entre hechos, lo que estamos haciendo es ya configurar una imagen y descubrir un sentido finalmente al exterior. Entonces, desde el punto de vista de la información, también hay limitaciones en la estereografía tradicional que tenían que ver no solamente con, ya me llamaríamos modelos de investigación o formas de ver la historia, tenían que ver no solamente con una manera ideológica, digamos, de representarse por sus historias, o sea cual sea. Cuando decimos historiología y liberal estamos pensando en una ideología también, ¿no? O sea, el liberalismo como ideología para la historiología y liberal lo que permite en términos del ordenamiento de los datos darle una forma a la historia, ¿no? Y a partir de esa forma descubre un sentido, ¿no? Y eso no solamente es una cuestión de conocimiento en términos tradicionales, sino que es la manera como se percibía, efectivamente, de un modo general, el proceso de la historia desde el punto de vista de la calle CER. O sea, la historia en el siglo XIX y durante las primeras décadas del XX hasta la crisis económica del XXIX, la historia desde esa perspectiva tenía un sentido per se, por sí mismo, ¿no? La historia como aca de ser. Entonces lo que había que ser era, ¿no es cierto?, descubrir desde el conocimiento cuál es ese sentido. Cómo a partir de las contradicciones observables en la hora del presente podemos efectivamente descubrir una lógica. Ese era el tema, ¿no? Pero la lógica no era una lógica que era tribuida por el conocimiento, sino que la lógica la poseía la propia historia. Y probablemente el modelo, para decirlo en términos del XIX, la filosofía de la historia en ese sentido más importante y más influyente fue, ¿no es cierto?, la de Hegel, la filosofía hegeliana. O sea, cuando uno va a la filosofía de Hegel, lo que encuentra es un método, ¿no es cierto?, que es la dialéctica hegeliana. Y permite, a pesar de las contradicciones observables de la historia, este método, en el mismo sexto, reconocer la historia finalmente un sentido, una lógica. Eso es lo interesante de la filosofía hegeliana, en el sentido de que, cuando habla de la dialéctica, es que incorpora la contradicción en el sentido. O sea, a pesar de ser contradictorio, el proceso finalmente tiene un sentido. O sea, va resolviendo la contradicción en el sentido. Esa es la famosa tesis antítesis 5. Va sintetizando el proceso mismo, la contradicción. Entonces, por el lado de los datos, tenemos, ¿no es cierto?, que los datos no son infinitos. Y por el lado de la información, tenemos que la manera de representarse la historia tampoco es infinita. Hay poca posibilidad, digamos, de alternancia alternativa en la representación de la historia, en la medida en que el proceso mismo de la historia se considera que posee su lógica, que posee su propia racionalidad. Pero eso se rompe en un momento dado. Y yo creo que, entre otras cosas, esto ocurre en medio de una crisis mayor, una crisis estructural, digamos. Por lo menos en la historia del accidente, ¿cuál es la crisis económica del 29? O sea, esa crisis es una crisis del capitalismo, pero es una crisis que tiene efectos también sobre el saber y sobre el conocimiento. Acelera muchos procesos, digamos, y yo no estoy diciendo que efectivamente la crisis sea la causa fundamental de la transformación en esta relación que se da entre datos e información para el abordaje de la historia, del conocimiento de la historia. No estoy diciendo eso. Y yo estoy diciendo que finalmente la crisis termina por hacer cruzar un umbral epocal para efectos del saber y del conocimiento que es el, diríamos, el umbral del 19 al 20. La historia del conocimiento del siglo XX, la comienza en los años 20, ¿no? Pero tiene antecedentes, por eso digo, no es la causa única, ¿verdad? Y dentro de los antecedentes está todo lo que ocurre con las ciencias sociales en el 19, para efectos del conocimiento y todo lo que ocurre con la filosofía. Y dentro de la filosofía yo creo que es el filósofo más importante. Y que, lógicamente, se va a oponer a Hegel, ¿no? Hegel se llama la etapa anterior desde la perspectiva de esta teoría, de la información de la historia, podríamos decirlo así o denominarlo así. Y este filósofo es Nietzsche. Y Nietzsche abre la nueva etapa donde finalmente lo que tenemos desde la perspectiva de la relación entre los datos y la información es que ya los datos no están restringidos. Los datos se transforman en, para los historiadores, en todo lo que puede informar, ¿verdad? Los datos se transforman en infinitos. Los signos. Cualquier signo puede dar cuenta del autor. Pero, por otro lado, desde la perspectiva de la información, el problema que vamos a tener ahí es que no aceptó lo que también se va a romper es el consenso respecto de la existencia de un sentido de la historia. En estos procesos de secularización, la historia como un proceso global va perdiendo sentido. O sea, no tiene necesariamente la historia... Y ya te digo, se rompe el consenso, no es que todo el mundo empiece a pensar así. Sí, pero es cada vez más difícil sostener que la historia como proceso global efectivamente sigue teniendo una racionalidad. Y cada vez a partir de los años 20 en adelante, lo que se va a sostener, y esto por distintas disciplinas, por distintas escuelas, y no solo entre sí no necesariamente ideológicamente cercanas, digamos. Muchas veces entre sí rivales y que tienen contradicciones. En la filosofía, en la ciencia misma. O sea, yo no creo que sea azaroso que la teoría de la relatividad haya sido descubierta en ese momento. Y era la teoría de la relatividad una teoría aplicable no a la historia en un lugar humano, a la historia cultural, sino a la historia de la física. Pero la teoría de la relatividad, lo que en el plano físico coloca o remueve, el concepto, es un concepto que tiene un paralelo en el plano filosófico. Es decir, la teoría de Newton acerca del universo. Era el correlato de la construcción de que la historia cultural, como historia global, tenía una racionalidad propia. Entonces, cuando aparece Einstein y pone en cuestión la posibilidad de pensar un universo físico con una sola ley, desde el punto de vista espacio-temporal. Un tiempo y un espacio universal. Y eso es lo que se derriba con la teoría de la relatividad. En el plano de la historia, también esa concepción se va derribando. Porque en el fondo, si uno coloca a Hegel, como ejemplo, Hegel era el Newton de la historia. Y en ese sentido, lo que aparece después de los años 20, es la imposibilidad de sostener la historia universal, tal como en el plano de la física, la historia cultural universal. Tal como en el plano de la física, lo que aparece es la imposibilidad de sostener la historia universal en el mundo físico, en el cosmos. Entonces, cuando se rompe ese concepto, lo que nos dificulta desde el punto de vista de la información es que se abre la posibilidad infinita de formas o maneras de construir el conocimiento. Y entonces ahí se nos va perdiendo el horizonte de referencia universal para la construcción del conocimiento. Por eso es que aparece el fenómeno de la especialidad del lector. Pienso en ustedes, la primera especialidad, como nadie acá en sí misma, la historia y la historia económica. Y eso, en la crisis del 19 no es algo ajeno. Luego aparecerá la historia social, la historia demográfica, la historia de la mentalidad, etc. Esa apertura infinita de posibilidades se da en la medida en que se rompe esa concepción cerrada, de conjunto cerrado, del universo físico, por un lado, y de la historia como suelta universal. Pero eso nos trae desde el siglo XX, la década del XX, hasta ahora, una serie de problemas que los historiadores no hemos logrado necesariamente superar. Bueno, por una parte, la proliferación de historia, el riqueza de la historia, evidentemente, de mirada y de perspectiva. Hay una proliferación también en el modelo de investigación. O sea, en realidad, para recuperar el horizonte de referencia universal, que se derrumba. Los historiadores lo que tienen que hacer es poner la mirada hacia la ciencia social. Y dentro de las ciencias sociales, lo que aparece con fuerza son los modelos de investigación, los modelos teóricos. que se merecen en las ciencias sociales y en las ciencias en general, y estos modelos van circulando. De ahí que, en algún momento, y justamente en esa época, a los años 20, a los años 30, abre esta conmoción fuerte del estructuralismo. Y el estructuralismo parte de la lingüística. Y donde la lingüística pasa, no se puede... La lingüística. Gracias.